La conductora de Implacables dio detalles de su encuentro con la cantante y su nuevo novio. El pasado fin de semana Lali Espósito salió con su novio públicamente. La feliz pareja visitó el teatro, precisamente mejor no decirlo, la obra que protagoniza Mercedes Moran. Allí se encontraron con Susana Roccasalvo, quien opinó sobre los enamorados. La conductora de Implacables es una persona que constantemente va a ver diversas obras de teatro, es por eso que tuvo la oportunidad de pasar un momento con la cantante y Pedro Rosenblatt. Charlaron un poco y de eso la presentadora sacó sus conclusiones sobre los novios. Todo comenzó cuando la rubia reveló que estuvo con la artista y el periodista. Sin dejarla terminar la frase, Gustavo Méndez, uno de sus panelistas, le preguntó sobre lo que pudo analizar de la pareja, como lo viste a Pedro Rosenblatt con Lali. Él es fachero. La cara de los fines de semana de El 9 no dudó en responder y dijo, «Sí, es precioso. Es alto. Lali es de mi equipo, el de las bajitas». Aparte se fue de zapatillas, con su gorrita, re canchera. Él es un chico joven también. Hacen linda pareja. Me encantaron. Méndez no quedó satisfecho con lo que le había contado su compañera, estaba ansioso por conocer más sobre Lali y Pedro, quienes son la pareja del momento en la farándula local. Y como viste la química entre ellos, indagó ansioso Gustavo. A Susana no le molestó seguir hablando sobre el tema, por lo que se tomó unos minutos para sacarle las dudas a su panelista. Por esa razón, confesó si existía química entre Espósito y Rosenblatt. «Están calientes. Fuego. Están enamorados», expresó Rod Casalvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!